Bienvenido a los videos de capacitación de SharkBite. En este video vamos a mostrar cómo reparar una rotura por congelación en un tubo de cobre de media pulgada. Ya que es una rotura menor, podemos cortar la sección de la rotura hasta no más de 2 pulgadas y luego usar un acople deslizante SharkBite para la reparación. Primero cierre el agua y recuerde que SharkBite se puede instalar en húmedo o en seco. Después de cortar, desbarbar y marcar el tubo, simplemente empuje el extremo del acople marcado Slip End sobre el cobre lo máximo posible. Con un clip de desconexión en el lado Slip End de la unión, deslice el acople sobre la otra pieza de tubo de cobre hasta que haga clic y llegue a la marca de profundidad correcta. No retroceda el lado Slip End más allá de la marca de profundidad. Ya está su reparación y ahora solo abra el agua de nuevo. Ahora ya sabe reparar una rotura por congelación en un tubo de cobre de media pulgada con un acople deslizante SharkBite para reparaciones.